Vamos a hacer un intento de tranquis con el panteón 5 O sea, en si el reto, lo voy a explicar, es el panteón 5, que es lo más complicado de todo Pero, sin amuletos, o sea que la build no tiene sentido La vida es la mínima, o sea, ya como ven Este... Tengo 4 de vida, o sea, de normal tendría 5 cuando arrancas una partida, pero... Tenés menos incluso El alma no... O sea, tengo el mínimo de alma, tengo menos que el mínimo de alma Y... ¿Qué más? ¿Cuál es el otro reto? Ya me están complicando los bichitos estos No, pará Primer intento, no puedo morirme en el primer jefe, o sea, por favor Ya dije que estaba oxidado No es excusa, pero bueno Uff, eso va... Me encanta cuando tipo me culo, este... No dije nada Les digo, el más complicado, o sea, el... El jefe más complicado es Tremarmita No, no es broma Porque van a ver lo que es Tremarmita sin... O sea, sin... Con todos estos... Estos detalles Eh... Sería... Claro, el tema es que no me puedo poner al máximo de... O sea, con menos daño Pero el ascendido es como algo parecido O sea, literalmente... Vos de normal con el Tremarmita Usas hechizos para matar en un segundo Y aparte, matas a los bichos de un golpe Yo... Acá no puedo matar a los bichos de un golpe Entonces... O sea, es imposible Viren eso O sea, es imposible ganar la Tremarmita Si alguno... Ya les pido Este... Si alguno sabe cómo pasarse la Tremarmita Por favor Porque es... Es lo más complicado por ahora que... Que estuve viendo Sobre todo en el Panteón 2 Vamos a hacer un intento al Panteón 2 A ver si... A ver si me sale Si, es prácticamente pasar el Panteón 5 Con el mínimo de todo Porque... Ya el Panteón 5 Hay mucha gente que le cuesta O sea, es un huevo, literalmente Pero... Los creadores dijeron No, esto es... Esto es demasiado fácil para la gente Probablemente... Probablemente que... Probablemente se pase en el Panteón 5 fácil Así que hay que poner algo más complicado Vamos a hablar un poco Se me ocurre para... Para también ayudarlos a ustedes Y están intentando en el Panteón De cómo... Cómo derrotar a los jefes O sea, cuáles son mis tips para cada jefe Cero... Bueno, está Arrancando por cero es bastante... Es bastante fácil Hay un tema con... Por ejemplo, si nos quedamos... No sé si me va a salir Pero si nos quedamos muy lejos Capaz que... Te podés quedar quieto Y no te... ¿Viste? Me quedé quieto y no... Y no... No te pega Bueno, ahí me pegó porque estaba muy cerca Pero... Vos podés curarte con esa técnica Por ejemplo, voy a intentar curarme Ahí, viste Me pude curar y... No tuve ningún problema Es un poco tentar a la suerte Sí Pero... Está, o sea... Es terrible ventaja que tenés contra el jefe Si pensás que no... Que no podés... Que no podés curarte Capaz que intentás toda la batalla sin curarte Y jodiste ¿Viste? Ahí, por ejemplo... Me curé tranqui Literalmente, él pasa por al lado El... El... El pincho este No sé si es un error de programación O si fue pensado así Pero... Está... Bueno, ahí no me salió No, pará, pará, pará Estoy... Estoy hablando muy mal de este tipo Me va a matar por eso A ver si me sale Bien Ok, estamos en un problema bastante importante El cual es que tengo dos de vida No tengo alma Y viene... Ah, el guardián Está, el guardián es un problema igual El guardián ya estuve intentando el guardián Y... No Por ejemplo, esto Eh... Tenés mucho... Mucho... Mucho espacio en el que no... No te podés curar O sea... Por favor Fuck Ah Y me da problema... Eh... Gente, no piensen que... Que es malo que me mate el guardián Porque... Realmente cambia todo Este... Con... Con este... Con estas... Con estas, digamos, técnicas Con esta... Con esta configuración Bien Estoy a dos de vida Ah... Te iba a decir Estoy a dos de... No No importa No importa, no importa, no importa Tranquilo, tranquilo A ver, probemos un poco el... El panteón del sabio Estoy llegando a pensar que el segundo panteón Por el tema de la tremarmita Capaz que voy a tener que probar jugarlo con... 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 O sea, con diferentes... Es mejor jugar con teclado o control Mucha gente le... Le parece mejor... Wow, wow, wow No esperaba que el... Es verdad, el tercero era un huevo El tercero era un huevo Eh... Si... No, pará, pará Me va a matar este tipo Es que lo que es que quiero contestarte De que... Cuál es mejor teclado o... Pero es complicado Así, así como... Esquivando Pero déjame curarme Bueno, ahora aprovecho Eh... Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado al teclado Pero hay mucha gente que le gusta jugar más con control Si... Supongo que depende de lo que estés más acostumbrado La mayoría prefiere control Pero... Está, yo en lo personal soy full teclado O sea... Hay juegos... ¿Viste los típicos juegos que dicen? Recomendamos... O sea, los creadores mismos Recomendamos jugar con control Yo es tipo... No, amigo Yo juego con teclado Este... Claro, me lo estoy haciendo casi con radiante No creo que... ¡No! Fuck Ah... Bo, es re difícil Sí, soy uruguayo Este... Yo estoy tipo mirando... Jeje Miró un mensaje Tipo... Perdón, no lo estoy pudiendo contestar todos Es que está, estoy... O sea... Si aparte... Aparte de jugar Tengo que estar mirando cosas Y contestando Pa... Que pase el panteón Y el que viene Bueno, el que viene Esa vale en dos días, ¿no? Pero nada, no importa Jeje Jeje Eh... Las mantis el otro día También... Eh... Llegué Aunque no lo crean Porque... En el panteón 5 Este... Puedes llegar a las mantis Y... Me costaron pila Así que voy a tener que Praticar un poco las mantis Me las voy a tener que hacer en radiante Las hermanas de batalla Intentamos un poco las hermanas de batalla Aparte así... Este... Me sigo para practicar O sea, las hermanas de batalla Es un jefe que te sirve pila Para recuperar como... Como la habilidad que perdís, ¿no? Aparte con la... Uh, sí Esto está muy divertido No dije hace... No dije hace 3 segundos Que no usa de chisodos Así que... Tendría que no usarlo, ¿no? Perfecto Ah, toda esa... ¿Viste? Justamente hice el dash En el momento en el que me daste Para el otro lado Así... No, no Impresionante Impresionante Así que sí ahora Ah, el maestro Esto es un descanso O sea, es literalmente un descanso El maestro O sea... Aparte... Sí, boludo Mirá la velocidad con la que ataca No, pará, pará, pará Eh... Bueno No, pero en serio Mirá la velocidad con la que ataca O sea... Comparado con el tirano Bien, bien ¿Cuándo me cura? Daría bien saber cuándo curarme Bien, ahí me curé Porque claro, el problema... Claro Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado Las últimas cosas que hice yo Fueron intentar matar al destello O sea... El... Creo que el último reto que intenté Fue el destello en radiante Ah, qué locura Fue el destello en radiante Excelente Por ahora los jefes... O sea, el jefe más complicado hasta ahora Parece chiste, pero... Parece chiste, pero esa anécdota Es el de... El balón de cristal O sea... Ahora, boh Este es el mejor momento del jefe Eh... Me encanta O sea, la primera vez que... Que hice... Porque en realidad El maestro de almas La primera vez que jugaba Hollow Knight Es un juego No sé No sé qué pensaron ustedes Pero yo Me acuerdo de estar Horas intentando el maestro de almas El maestro de almas por primera vez Porque era un juego Pero... Y aparte Después cuando lo matás Te hace el amague No, no... O sea... Es buenísimo ¿Qué hice ahí? ¿Por qué hice un... Un... No importa Y no se muere más Bo, para, para, para Emocion, tranquilo Tranquilo Lo bueno de... Claro Eh... Capaz que el peor de los cuatro codos Es el de alma Porque yo ahora puedo farmear Eh... Curación Y me curé toda la vida O sea... Literalmente Pa, los sobloles van a hacer huevo Los sobloles van a hacer huevo Es verdad que ayer lo intenté Este... Me pasé los sobloles No pregunten cómo Sí, con los cuatro... Con los cuatro bindings Sí No pregunten Pero... Pero... No, son un huevo Son un huevo, boludo Pero vale, tenés que estar... Tenés que estar viendo Cuánto le haces de daño a cada uno Para más o menos hacerle el mismo daño Ahora yo, por ejemplo Ya le hice pila de daño Al... Al de la derecha Entonces tengo que hacerle más daño Al de la izquierda Y tenés que calcular, boludo A ver Voy a tratar de practicar Quedarme siempre con mucha vida Wow Qué divertido fue Eh... No, ya le hice mucho daño Al de la derecha Wow, 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 wow Mucha emoción Aparte Como este jefe está en random O sea Encontrar cuándo curarse Ahí, por ejemplo, la hice bien Pero... A veces es un huevo Encontrar cuándo curarse Qué divertido Que no se mueran Y ya hace 10 horas Le estoy pegando ¿Qué diferencia habría Esto Con Todos los vínculos? ¿Qué diferencia habría? Eh... Que no tengo... Que no tengo hechizos Y... ¿Qué más? Ah, la vida La vida, boludo Claro, boludo Ya me hubiera matado 15 veces Claro No, no, no Me van a despejar A ver Ok, no Va rapidísimo Aparte con el lag es más complicado Más complicado esquivar Tranquilo, tranquilo Perfecto No, shit No, fuck No, fuck Salí, salí, salí Me voy de acá Me voy de acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Odio el lag ¡Vamos! 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 ¡Estoy horrible! ¡Estoy horrible, boludo! ¡Estoy horrible! Estoy horrible, mal Mantis, mantis, mantis. No pasa nada con las mantis Las mantis estas son ¿Son las normales o son? ¿O cuáles son? Son las normales, ¿no? Creo que son las normales. Las mantis por ahora, chill O sea, tenemos la de los dobles O sea, esta de los dobles Que es más difícil, pero Tengo bastante vida No habría problema. ¡Uh! Este... Si alguno precisa una guía para las mantis También pregunte Porque es una guía que estaría bastante bien O sea, tendría bastantes cosas Para explicarles O sea, sobre todo la parte mental Porque es complicado Y cómo seguir el ritmo También, por ejemplo Cuando curarse El mejor momento para curarse Ya, se lo estoy diciendo acá No hace falta ni guía Este momento Cuando están ahí ¡Me curo! ¡Suy! Cuando lanzan las dos cuchillas Este... Hay bastante tiempo a cobrarse Jugado, 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 jugado Igual, este... Es re molesto El coso de laijón O sea, demorar tanto tiempo ¡Pah, boludo! Imagínense el destello Ustedes... Ustedes jugaron al destello Saben que de normal Con todo al full Fuerza frágil Corte rápido O sea, ocho mil de año por segundo ¿Cuánto demora la batalla del destello? ¡Años! O sea, estás... Está literalmente años Jugando con el destello Una partida Así que ahora voy a estar No sé O sea... Voy a hacer tipo Un directo entero Para... Para un intento del panteón Es que creo que sí, boludo O sea El panteón de Hallownest Demora 40 minutos Más o menos Por lo menos a mí Capaz de juego muy lento Pero a mí me demora 40 minutos Si me paso el panteón Eh... Con este multiplicador de... De... Demora, digamos Voy a estar dos horas Por un intento... Un intento bueno, digo Boludo, con cinco... No, Marmú Fuck Marmú lo odio Marmú es tipo... Literalmente lo odio Porque... No hay estrategia O sea, si alguien tiene una estrategia para Marmú Aparte de odiarlo Dígame Porque es horrible O sea... Acá no tanto porque hay espacio Pero... Cuando empiezas a rebotar contra las paredes En el panteón Es imposible O sea, es re difícil de esquivar Es como jugar tipo al ping pong, boludo No sé Me habían preguntado antes Si soy uruguayo Lo vi Tipo, no lo contesté, creo Eh... Sí, soy uruguayo ¿Qué sigue ahora? Ah, creo que sigue la temarmita, ¿no? Tá, voy a hacer todo lo posible Para hacerle... Para hacer el mayor daño posible Tengo... Ah, tengo igual estos hechizos Claro, tengo chance, boludo Ah, tengo chance, entonces No, fuck, fuck, shit No, moríte ya Fuck, shit ¿Vos moríte una vez? ¿Cuánto habilidad tiene? Vamos, bien Es que claro, boludo Si no es hechizo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace con hechizo? Le metí como cinco hechizos, boludo Pero... Es que... Subestimamos mucho Lo de lo chichido del abismo Para derrotar a la temarmita Si no tenés el... Lo chichido del abismo Ay, ¿qué pasó? Ese año que no juego Nada, mentira Pero hace... Hace tiempo que no juego con el... Receptáculo Me va a matar el espectáculo No, fuck Fuck, 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 shit Falta práctica con el tipo este Tranquilo, tranquilo No, fuck, shit Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien Bien, bien, bien Ay, no No Bien, bien, bien Me curo Boludo Este... No me acordaba Que era tan complicado O sea Es que no es complicado Claro Pero no, no No lo había jugado hasta ahora Este jefe O sea, hace meses Que no juego con este jefe Porque... Porque ayer Cuando intenté de vuelta El panteón El panteón 2 digo No me pasé a terremita Claro Y de hecho No sé qué viene ahora después O sea, estoy tipo Literalmente estoy en terreno desconocido Uff Perdón que ahí dejé de hablar Porque está Estaba re nervioso O sea Acá la técnica Creo que era algo así, ¿no? Tipo O capaz esto es muy jugado Sí, capaz de ser a cualquiera Pero me suena a haber visto Esa técnica en algún lado Wow, 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 wow Tranquilo Bueno, ya tenés que morir, ¿no? ¡Vo, pará! ¡Eh, eh, eh! ¡Emoción! Tranquilo Pensé que ella se moría Cuando estaba llegando ese ataque ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¿Por qué se acerca? ¡Vos, amigo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin, boludo! ¡Pah! Hacía tiempo que no Que no he jugado Contra el resultáculo Este Respeto ¿Qué sigue ahora? No me acuerdo ¡Ah, ya está! Está, ok Eh En sí el El Panteón 2 Lo más complicado Es la Trenormita Sin duda Si me paso la Trenormita Me puedo pasar El Panteón 2 Con todos los vínculos ¿Qué sigue ahora? El El Yeo, ¿no? Si no me equivoco Sí, el Yeo Está, el Yeo es un huevo El Yeo capaz que el pierdo acá, ¿eh? Porque el Yeo es un huevo mal Y aparte no lo tengo practicado ¡No, shit! ¿De lo que hace la gente? Bien, bien, bien Tres de vida No, claro Yo veo uno de vida Y me muero Aquí ¡Bien, bien, bien! Me juro ¡Vamos! ¿Cuánto stunts tenés? No se sabe, ¿no? Perfecto ¿Por qué no hice el ataque cargado ahí? Porque se iba Se iba a ir antes O sea, iba ¡Ah! Iba 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 a perder ahí Si Si hacía el ataque cargado No le iba a llegar a dar Yo así me iba a empezar a mover Y me iba a joder Ok, ok, ok Es manejable El Yeo igual Es manejable Estoy diciendo que es manejable Y estoy con un coso Realmente es difícil este Este reto O sea, hay mucha diferencia Entre el panteón El panteón 5 normal Y el panteón El panteón 5 con todos Literalmente Es otro juego O sea, es otro Es como arrancar de cero Ah, bien En fin ¡Vamos! Excelente Vamos Bo, literalmente 10 horas Igual el que contrata más Para tanquear Debe ser a Nosk Porque tuve No sé cuánto habré estado Pero Media hora Por el panteón 2 Literalmente ¿Qué? O sea Imaginate que El panteón 1 Es Imaginate que el panteón 2 Demora media hora El panteón 2 Demora media hora El panteón 3 Voy a demorar una hora Y el Y el panteón 4 Voy a demorar No sé Una hora probablemente Si sumamos todo El panteón 5 Va a ser Como 3 horas 3 horas 3 horas Para un intento Imagínense Es que es lo que va a pasar Si sigo intentando esto Que es mi idea Igual a lo que lo pienso Voy a tener que practicar Es porque O sea Voy a tener que practicar Fuera de cámara Porque Es un reto difícil O sea Este reto realmente Es complicado Así que no voy a poder hacer Todo el Digamos Toda la sesión de entrenamiento En directo Así que Voy a tener que Voy a tener que jugar Fuera de cámara Para avanzar Avanzar más Igual las cosas Importantes Cuando diga Ya estoy listo Para pasarme Yo que sé El panteón 3 Con todos los vínculos Obviamente lo voy a grabar Pero Realmente es complicado Ahora que ya me pasé El panteón 1 Y Y bastante Bastante El panteón 2 Creo que puedo O sea Puedo jugar El El récord mundial de 30 minutos Si boludo Esa es una locura Pero eso es de todo Yo no lo llegué a ver El speedrun Pero tengo entendido Que hacen un montón de El que hace el speedrun De 30 minutos Tiene pila de atajos No agarra todo Pasa por un Hay una parte Que pasa por en medio De un lago ácido Y Y una pared Tipo No sé como hace Pero es una locura Ahora mi objetivo principal Es curarme ¿Cómo hago para curarme? Fuck ¿Cómo hago para curarme? No tiene sentido Es re difícil No Vieron ahí Hice un dash Se suponía Que iba a caer bien Pero no ¿Cómo estoy sufriendo Con el venga mosca? Yo no No tiene sentido O sea Hoy sufrí Hoy fue tipo El momento más humillante De mi historia Tipo Literalmente Morí con Con el guarana de cristal 15 veces Morí con el rey Venga mosca Ahora casi me mata Madre luz No me va a matar Eso te lo digo claro Porque no Eso no No tiene sentido Pumba Es más Le uso un hechizo Porque puedo La mentira madre No dije nada Por favor Por favor Por favor moríte Por favor moríte literalmente O sea Hace 10 horas que estoy Cuérdate Cuérdate Me voy a atacar ¿No? Si Yo sabía Pero demoró pila Ahí en ese sentido Tuve que haber dejado De curarme Porque Lo que dije antes Cuando ves que te van a atacar Y Y te estás curando O sea Es un consejo Que estoy diciendo Pero no lo estoy aplicando Porque es No sé No me sale aplicarlo O sea Cuando te estás curando Y ves que te van a matar Dejá de curarte Vos le pegás a la roquita Y Para que Para que le pegue Al falso caballero Ahora cuando Ahora Ahora Cuando Van a ver Cuando vuelva al centro Y empiezan a lanzar las roquitas Caen Y yo le pego a las roquitas Tuki tuki Pimba Ahí no le di ¿En serio? Bueno Vieron que Vieron que le pegué a la roquita Y como que avanzó Un poquito de izquierda Ahí Ahora Ah Casi A ver ahora Pumba No me sale Vos Dios No Shit Curate A ver ahora A ver ahora A ver ahora A ver ahora O sea En si Si le pegás al loco Con la roquita Es como un poquito De daño más No hace nada Pero es bastante cheto Ahí justo saltó Boludo Ahí Ahí le di Al fin Boludo Voy a hacer la del La del aijón onírico No sé Si no la sabían Pero Si le pegas con el aijón onírico No le haces daño Puedo hacerlo 15 veces Y Y curas alma Está cheto eso O sea Si le pegas a cualquiera Con el aijón onírico Te da Te da alma Eso está bueno Eso está roto Ahora con el cargador Tampoco puedo hacer Tampoco puedo hacer Wow Lo del truquito este De pegarle 15 1 2 3 4 5 Con 5 Creo que ya es el máximo Porque si tenés corte rápido Podés farmear eso Y eso Es un chiste el jefe Tipo Me parece a mi Que es incluso Un O sea Algo que está mal De diseño Sinceramente Si yo me paso El primer panteón Que ya lo hice Con todos los vínculos Ya tengo los 10 jefes Primeros controlados Técnicamente O sea que podría hacerlo El segundo panteón Como vieron Este El único que no tengo controlado Es Tremarmita Que no Es imposible que lo pase O sea por ahora No tengo ninguna forma De pasarlo Pero si lo paso Si me paso el panteón 3 Con todos los vínculos Y me paso el panteón 4 Con todos los vínculos O sea que me faltan Dos panteones nomás Ya podría pasarme El panteón 5 O sea Estoy a muy poco Sinceramente Yo le veo Yo le veo Bastante chance ¿Qué pasa a Hornet? ¿El Sixxon para cuándo? No, mentira Está todo bien con él No me mates La música La música es genial El problema de Hornet Es que es muy impredecible O sea Hace más o menos Lo que se le canta Puede caminar Para un lado Para otro Voy saltando No, no me pinta Saltar para este lado Mejor vuelvo para atrás Este Ah y mejor hago Una bola de pinchos Y mejor te lanzo El aguijón este No, es horrible O sea Hay otro jefe Que vos podés predecir Más o menos Lo que van a hacer Acá es literalmente Reflejos Es reflejos de Está Se movió medio pixel Para acá Entonces va a hacer esto No, pará Pará No, no, no Tranquilo 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 No Vieron Ah No vieron nada No llega Si llega No llegaba No, que vino Que vino No hay vino ¿Qué decís, Edino? No, que vino Salí No Ay Ahí me asusté Hubiera podido curarme Bien Bien, bien, bien Tres vidas Tres vidas Tranquilo No Terrible lag Terrible lag Fuck Bien, bien Dos de vida Ay, terrible lag No Ay no Que gale Oh shit Bien, bien, bien Que gale Ahora sí que gale Ahora me culo Ay ya No Que ya Que horrible esto La estoy pasando mal Lo boludo Perdón Perdón por preguntarte Cilson Ahora Ahora sería un buen momento Para terminar la batalla Tengo toda la vida No puedo relajarme Literalmente En tres segundos Me mata Cuatro de vida Tengo En tres segundos Podés perder Todo en este reto Que horrible Tranquilo Tranquilo ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Eso fue cualquiera Tipo Saltó Cuando estaba a punto De llegar al suelo Dijo Vamos a atacar Directamente al holo Terrible lag Vamos Vamos a ir Podría hacer algún video No, el guerrero Me olvidé el guerrero No voy a perder A la contra del guerrero Dejamos hablar Guerrero Tranquilo No se va a repetir No se va a repetir la opción No Tengo tres de vida Estoy transpirando Ok 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 Cuatro de vida Tranquilo No me confío Sigo Sigo sólido Sigo sólido Le gano Sigo sólido Sigo sólido Bien Terrible lag Cuánta vida tiene el perro No Tranquilo Bien No me hagas eso De vuelta Tranquilo No Si Es muy estresante Vamos Vamos arriba Amigo Tranquilo Tranquilo No Tiso No Tiso Qué horrible No Por qué Ahora vas a ver Bueno venga Tiso Estoy contento Pero no me puedo No me puedo calmar ahora No Lo sale bien XD Literalmente Y por qué ahora No volví a donde estaba antes O sea El patrón es como Bueno hago lo que si me canta No Está perfecto Ahora estás como loco saltando Porque pintó No Tranquilo Seguimos 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 Tranquilo No Me deja de atacar Como que se volvió loco ahora el Maury ¿No? Está atacando más Más salado Me parece a mí Debe tener poca vida ahora Debe tener poca vida Sí Vamos Ahí está Llegaste más que tu peor vida Exacto Llegué más que mi peor vida De los vínculos Ah Ahora y mato Está bien Ahora concentración total Porque es un huevo Y aparte no lo tengo practicado No lo tengo practicado Amigo Cómo ir a esto Acá era saltar Sí No No Está Era pasar por el otro lado Con el dash Llegás Bien Me está costando el primero Después tiene dos a la vez No Yo me mato Bien Bien Eso capaz que fue innecesario Capaz que Claro No debería gastarme el alma No debería gastarme el alma Porque si me llega a pegar Tengo que tener enseguida para curarme Bien 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 Ah amigo Ya me están dando la mierda Es muy estresante esto No se ve Tranquilo Tranquilo Ok ¿Cómo era la técnica para estos dos? Algo así ¿No? No Ahora me va a hacer el ataque cheto Bien No Estoy loco Bien La hice bien Me fui para el otro lado Y no llegó No Salí Salí No 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Acá Bien 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 A los dos a la vez Pimba No No me esperaba eso Para nada Me estoy de curar Bien 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 Ya no se ni que están haciendo Boludo O sea no se que esperar Estoy como medio como Haciendo cualquier cosa No 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 Tranquilo Bien No 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 tengo alma No Fuck shit ¿Cómo hago? No había chance No No Boludo De la puta Que horrible Que horrible Era imposible No No era imposible Que horrible Que horrible Bueno A ver Era posible O sea Estuve bastante cerca Creo